Estos enfrentamientos entre manteros y policías no son nuevos en la Costa Dorada. En los últimos años varias operaciones contra la venta ilegal han acabado en revueltas. Estas son imágenes de una intervención policial en la playa de Calafel, en Tarragona. Los agentes agreden con sus porras a los vendedores que se niegan a entregarles su mercancía. Y ellos les amenazan con palos de sombrilla. La batalla acaba con cinco agentes heridos y un detenido. No más muertes, 10 mil grandes. Compañeros del Senegalés que murió ayer en Salou critican la brutalidad policial. Ningún ser humano es ilegal. Y defienden su forma de ganarse la vida. Es ilegal. Nosotros venimos aquí para buscar la vida, no venimos aquí para vender los drogos, robar a la gente. No está haciendo daño a nadie, solo está buscándose la vida para sacar para adelante a su familia. Se calcula que hay unos 3.000 vendedores ilegales repartidos por la costa catalana. La misión de la policía es frenar este negocio ilícito que genera cada año un mercado negro de más de 100 millones de euros solo en Cataluña. Pero aseguran que después de lo ocurrido ayer no lo tendrán fácil. Lo que va a hacer es complicar mucho el trabajo policial a partir de ahora. Es decir, cuando un patrulla o incluso dos patrullas vean un grupo de manteros, ahora va a ser casi imposible acercarse. Porque saben que liándola, saben que tirándonos piedras, la respuesta policial va a ser cero. Los vecinos de Salou y alrededores están más que acostumbrados a lidiar con el top manta. El mes de agosto hay como 200 manteros en la costa. Aunque confiesan que nunca habían vivido una situación tan tensa como la de ayer.